Ya estamos al voraz de ser descubiertos Para los vecinos se muera es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo Que estaba anunciada de hacerse el comienzo Si en tu repertorio no quieran excusas No tiene caso seguir esta fuerza Que no se está dejando un vacío en el alma Y decidete que confiesa en mi alma Que yo le saque la puerta al cañadito Y esperamos que tú sepas No hay tiempo con lo que es que sea grande Hay tiempo a la hora de que no se llegue Y vivir escogiendo nuestro amor No hay cosas que caernos en cualquier lugar Vamos a amarnos sin medidas al final Que si sentimos que si aún no va a ser valido Lo que vamos a cortar No hay tiempo con lo que es que sea grande No hay tiempo con lo que es que sea grande No hay tiempo con lo que es que sea grande No hay tiempo con lo que es que sea grande Oh, 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 oh. Oh.